Bienvenidos al curso de PCIN desde cero. Mi alias es MADEP, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas. Objetivos del curso. El objetivo de este curso es que el programador aprenda a desarrollar la parte lógica. Para mí la parte lógica es lo más fundamental en lo que es la programación. ¿A quién va dirigido este curso? A estudiantes que ya están esperando ingresar a esta área y quieran aprender lo que ya es la programación. También a las personas autodidactas, a las personas que estén dentro del área de nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas o Informática. Va también para las personas que sepan o no programar porque este curso es desde cero. El objetivo final del curso. Tú ya sabrás los conceptos básicos y fundamentales. Sabrás solucionar un problema, representar la solución en la codificación del lenguaje. Si tú aprendes lo que es PCIN, tú vas a poder pasar en cualquier lenguaje que tú quieras. Lo que es Java, lo que es C++, C, Python. Entonces tú ya vas a saber llevar esta solución a cualquier lenguaje que tú te propongas. Y luego también vamos a hacer un juego sorpresa. Esta es la estructura del curso. Es un mini índice que nosotros estaremos llevando. Les voy a enseñar lo que es más importante y lo que se trata del PCIN. Vamos a aprender un poco de teoría, un pequeñito, que es la programación, algoritmos, diagramas de flujos. También vamos a hacer resolución de ejercicios. Herramientas del PCIN. Ahí vamos a tocar todo lo que es PCIN y los entornos que lleva. Y también les voy a enseñar a cómo descargar. Los operadores. Los operadores lógicos, aritméticos con lo que hace funcionar a PCIN. Los ciclos. Condicional, sí, el repetir, el mientras y para según. Son ciclos que tú debes cumplir, que tú ya te vas a dar de cuenta si es que tú ya has llevado algún lenguaje. Y si no has llevado, pues tranquilo que desde aquí vamos a empezar desde cero. Las funciones. Las funciones con retorno es como un tema de ciclos. También vamos a hacer una programación de juegos que ya les dije, pero que es secreto. Bueno, sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!